Campeón, lo, 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 lo. Vamos mi campeón, vamos campeón, lo, 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 lo. Buenas tardes por ir a mirarle la picha, Buenas tardes por ir a mirarle la picha. Que nos trague y nos veamos. ¡Eeeeh! 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 ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¿Cómo le no llega? ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Piense el hombre! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Si llega!